¡Suscríbete! Pero se pasó lindo. Pasó por el coafer. ¿Cómo anda, Miguel? Bien, muy bien. Bien, bien, bien. Rapadito, como tiene que ser. Bueno, a ver, está apretada la cosa, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién gana? ¿Gana Biden o gana Trump? Bueno, hoy Biden tiene más de un pie y medio adentro de la Casa Blanca. Y hoy Trump tiene más de un pie y medio afuera de la Casa Blanca. Aunque todavía está dentro de la Casa Blanca y está prendido al celular Donald Trump. Porque en un ratito nada más, tuiteó cuatro veces. En un rato en la tarde y lo vamos a repasar en un instante. Pero atención con esto. Porque lo que ha dicho Trump en las últimas horas, ustedes lo han repasado con Camila también aquí en ediciones anteriores, por ejemplo, es que no va a reconocer en este momento el conteo de votos. Y eso es muy peligroso para la historia de los Estados Unidos. Y hay ya organismos internacionales que se están expresando sobre este tema. Uno de ellos es la Organización de Estados Americanos, la OEA, que lo que está diciendo es que Estados Unidos debe de reconocer el proceso electoral sin especulaciones daninas. Hace instantes ha emitido un comunicado de la OEA a propósito de este tema. ¿Qué está pasando a esta hora en Estados Unidos? Vamos a repasar estas cifras que presenta el Washington Post en su página oficial. Allí está el mapa electoral norteamericano. Lo que ustedes ven en color celeste claro son los estados, los cuatro estados claves que en este momento igualmente hay una leve diferencia en favor de Joe Biden. Y hay uno que es Carolina del Norte, que está levemente en rojo. El otro es Alaska también, pero son muy mínimos en realidad, que tiene ventaja Donald Trump. Pero claro, acá lo que pesa son los votos electorales. Según el Washington Post, está en 253 votos electorales en este momento Joe Biden y 214 Donald Trump. Hay otras agencias internacionales como The Association Press que está marcando que ya Biden tiene 264, está solamente a 6 de los 270. Por lo tanto está cada vez más cerca, porque por ejemplo hay alguno de estos cuatro estados que se están definiendo en estas últimas horas del viernes que ya le están dando ganador definitivamente a Joe Biden. Pero vean lo que está pasando a esta hora. Hay 74.048.428 votos en total para Biden y 69.941.073 votos para Trump. En este momento la diferencia en votos en total en todo el territorio estadounidense es de 50.5 para Biden y de 47.7 para Donald Trump. Pero vamos a definir el tema de los votos electorales. Entonces le voy a pedir a la producción, por favor, señalar Georgia. Vean ustedes lo parejo que está esto. Hay una diferencia de 4.278 votos en este momento, en vivo, para Joe Biden sobre Donald Trump. Es casi un empate técnico. Es 49.4 a 49.3. En este momento esta es la diferencia de uno y otro. 2.455.474 votos para el demócrata y 2.451.209 votos para el republicano. Y vamos ahora, por favor, le pedimos a Eugenia que vaya hacia atrás, para ingresar en Pensilvania. Vamos a encontrar qué está pasando en Pensilvania a esta hora, porque también es muy pareja la diferencia que también existe en este estado. ¿Y por qué marco Georgia y Pensilvania? Porque Georgia son 16 votos electorales y porque Pensilvania son 20. Si Trump de alguna forma quiere sostener la Casa Blanca, tiene que sí o sí volver a ganar acá. Y digo volver a ganar porque lo estaba ganando y se lo dio vuelta a Biden. Vamos a repasar lo que tenemos justamente en este momento en Pensilvania. Vean ustedes, en este momento hay una diferencia de 14.536 votos en Pensilvania en favor de Biden. Es un 49.5, un 49.3. 3.315.538 votos para Biden y 3.301.002 votos para Donald Trump. Esto es lo que está definiendo en este momento la elección. Acá hay 36 votos electorales. Si uno hace la sumatoria en este momento de los cuatro estados, que son el de Nevada, el de Arizona, el de Georgia, el de Pensilvania, en donde está ganando en este momento Joe Biden, y si uno cuenta también los votos electorales que saca Trump con Carolina del Norte y con Alaska, que son los otros que están restando en el escrutinio final, Biden llegaría a 306 votos electorales. Supera por 36 votos electorales los 270 que requiere para poder llegar a la Casa Blanca. Y además un hito distinto. ¿Por qué? Porque estaría logrando lo que no logró Trump en su momento, que es no solamente ganar la presidencia por los votos electorales, sino también por el conteo total de votos de todos los norteamericanos habilitados a votar. Porque en la elección de hace cuatro años atrás, Trump llega a la Casa Blanca únicamente por los votos electorales. Porque en el conteo total de los votos, Hillary Clinton tuvo mejor votación que Donald Trump en aquel momento. Vamos a repasar lo que pasó en la tarde en cuanto a Twitter, y por eso tenemos que empezar por Trump. Porque no ha dejado el celular el presidente norteamericano en la Casa Blanca. Mientras espera saber si sigue en la Casa Blanca o si tiene que agarrar sus cosas y se tiene que ir, vean todo lo que publicó Trump en este último rato. Además de ya todo lo que sabemos que ha publicado desde la jornada anterior. Vean, ¿dónde están las papeletas? Este es Biden, perdón, estos son los tweets de Biden. Empezamos con Biden, entonces mejor, perfecto. Vamos con Biden. Biden dice, Donald Trump acudirá a los tribunales para evitar que se cuenten los votos. Hemos reunido el esfuerzo de protección electoral más grande de la historia para contraatacar y necesitamos su ayuda. Contribuya para asegurarse de que se cuenten todos los votos. Dice Biden que además está señalando allí justamente ese pedido especial para que todos los norteamericanos se cuenten los votos. Y en el siguiente tweet dice, nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca. Estados Unidos ha llegado demasiado lejos, ha librado demasiadas batallas y ha soporteado demasiado para permitir que eso suceda, dijo Biden. ¿Qué está diciendo Trump? Vean, estas son imágenes en vivo de cómo se están contando los votos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo Trump? Bueno, empecemos por Trump. Me parece que ese no son de hoy. Ahí va. Vamos a otro porque ese mensaje de Trump seguramente ahora sí. Estos son los de hoy. Vean lo que pone Trump hace un rato, ¿eh? Cuatro horas. ¿Dónde están las papeletas militares que faltan en Georgia? ¿Qué le pasó a ellos? Lo que está queriendo decir Trump claramente es que los militares votan por los republicanos. Y está pidiendo dónde están porque claramente ve que le están dando vuelta al partido en Georgia. Con el ataque de los demócratas, siguiente tuit. Con el ataque de los demócratas de izquierda radical al Senado Republicano, la presidencia se vuelve aún más importante. Dice Trump que parece en este tuit que estuviera en campaña, que le estuviera diciendo a la gente, vayan y voten. No, ya votaron. Se olvidó de ser presidente de Estados Unidos. Bien, exacto. Dejó de ser presidente ya fácil, 96 horas. Y sigue tuiteando. Siguiente tuit, vean ustedes. Filadelfia tiene una historia podrida en cuanto a integridad electoral. Podemos decir podría porque en realidad, a ver, buscamos la traducción de Routen, porque sinceramente Routen no la tenía clara. Y me marca podrida podrido. O sea, sucia, ensuciada, ¿no? Bueno, no sé. Vamos al siguiente tuit del cuarto. Dice, gano fácilmente la presidencia de los Estados Unidos con votos legales. A los observadores no se les permitió de ninguna manera hacer su trabajo. Por lo tanto, los votos aceptados durante este periodo deben determinarse como votos ilegales. La Corte Suprema de los Estados Unidos debería decidir sobre esto. Esto dice Trump. Y ustedes ven ahí arriba. Sin prueba alguna, ¿no? Él habla hace dos días sin prueba alguna. Claro. Pero ustedes ven además ahí arriba. Vamos a volver. Dice que en ese tuit alguna parte o todo el contenido compartido en este tuit ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico. ¿Por qué? Porque Twitter en realidad se lo bloquea. Hace como dos días que está haciendo esto. Claro. Que comenzó a tuitear. Twitter le está de alguna forma censurándolo. Le bloquea el tuit. Ahí va. Y después en realidad cualquiera de las personas que quieren ir a verlo, tuitean, ver más y en realidad se ve el tuit. Exacto. Pero se lo bloquea. Se lo oculta. No se lo bloquea. Se lo oculta. Se lo oculta. Es vidrioso lo que hacen, ¿no? Exacto. Como pasó con la ABC anoche que cortaron el discurso y los presentadores dijeron, bueno, como el presidente está mintiendo, digo, ese presidente yo lo dejaría terminar y después haríamos el análisis que habría que hacer. Claro. Para cerrar, acá son las 19.18. ¿Saben la hora que es en la casa de Biden? Las 17.18. Biden, según la campaña de Biden, estaría hablando en horario estelar norteamericano esta noche. ¿Dónde vive Biden? Ay, me mató ahora, lo tenía. Recién estuvimos hablando de eso en la producción. Está diciendo en la casa de Biden. Pero seguramente no sabe para otra oportunidad. Si va, a ver. ¿Cómo? En Delaware. En Delaware. En Delaware. En Delaware. Ahí va. En Delaware. Y hay dos cosas importantes que tienen que ver con Biden. Primera cosa. Va a hablar en horario estelar esta noche en Estados Unidos. ¿Qué es el horario estelar? Se dice que el horario estelar norteamericano va entre las 19 y la medianoche. Sí, pero sobre todo entre 19 y 20 porque así lo pueden ver en el este y en el oeste. Exacto. Va a ser sobre las 20.21 de Estados Unidos. Exactamente. Va a ser en un, más o menos, las 10, 11 de la noche de aquí de Uruguay que va a hablar Joe Biden. Y lo va a ver todo el pueblo norteamericano porque estamos hablando de que va a hablar seguramente del futuro presidente norteamericano. Se va a terminar de confirmar esto en las próximas horas. Si Trump no acepta la derrota, esto sería la primera vez en la historia que pasa. Y me anoté esto que dijo hoy Claudio Fantina en nuestra edición Mediodía con nosotros. La única vez que un presidente no aceptó que ganara otro fueron tres que perdieron con Abraham Lincoln en 1860. Fueron los estados sureños los que no reconocieron la victoria de Lincoln. ¿Saben lo que pasó? Eso desencadenó en la guerra de secesión. Me parece que estamos lejos de poder tener una guerra, ¿no? Pero, bueno, si Trump no lo hace, si Trump no reconoce la derrota, será la primera vez en la historia, podríamos decir, norteamericana, que esto ocurre en un acto eleccionario. Bien, Nico. Gracias, Nicolás. Bienvenido al Mundo Real. Bueno, que pasen bien. Gracias. Gracias por ver el video.